Eso está en el predicho, ese proceso electoral, y tenemos que trabajar duro con el propósito de que tenemos en unos meses, unos meses, es decir, ya, unas elecciones presidenciales. Y la posibilidad de participar en eso tiene que tener las garantías contundentes necesarias para que en este país podamos confiar en el sistema electoral. Eso es el tema. Yo creo que hoy día, después de tantos eventos electorales en los cuales hemos venido señalando irregularidades, hemos venido denunciando, después que tenemos un caso concreto en el Estado de Bolívar, con pruebas en la mano, que nos permite documentar con precisión, de forma irrefutable, unos veredictos, entonces yo creo que llegó la hora que los sectores democráticos se aprieten los pantalones, pongamos el coraje por delante, pongamos toda nuestra voluntad, que en ese proceso yo estoy seguro la mayoría del pueblo nos va a apoyar para obtener garantías que puedan ser admitidas para participar en el proceso electoral.